¡Suscríbete! 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 ¡Recoja su chapa y vaya al estadio! Sí, 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 mi cabo. Sí, sí, mi cabo. ¿Sí, mi cabo qué? Mi cabo el café y voy. ¡Olega! Jazz entre amigos. El lunes a las 13 y 13. Verán ustedes la actuación de una enorme cantante norteamericana. Linda Wesley. Hola, bienvenidos a Jazz entre amigos. Esta noche quiero presentaros una de las mejores voces actuales. Ella es Linda Wesley, una cantante nacida en Los Ángeles, de San Rafael, y criada en Palma de Mallorca. Al piano, Álvaro Sebanes. Con vosotros, la voz cálida de Linda Wesley. ¡Suscríbete! 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 a cuestión tiene que la que te ver 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 por dios y te la pa la es que 4 18 18 18 ¡Suscríbete! Thank you very much. Thank you.